Hola que tal yo soy Annie, sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver como personalizar la barra de tareas de Windows 10 Anteriormente ya lo vimos con Windows 11 y ahora lo veremos con esta aplicación que puedes descargar directamente desde la tienda de Windows 10 Una vez que ya esté descargada la abrimos y ya nos va a aparecer aquí esta ventana, le damos en ok Y nos dejará aquí esta ventana para poder configurar Esta aplicación recuerden va a estar ejecutándose en segundo plano y la van a encontrar aquí en los iconos ocultos Si ustedes tienen alguna aplicación para aplicar alguna transparencia a su barra de tareas, les recomiendo que la cierren momentáneamente mientras configuramos nuestra barra de tareas Vean al quitarla ya aquí nos muestra la configuración de esta aplicación que ha personalizado la barra de tareas de Windows 10 Yo les voy a mostrar rápidamente con estas dos configuraciones Ya ustedes obviamente pueden personalizarlo a su gusto En margen 2 y en el radio vamos a poner 24 Ahora esta aplicación también tiene la opción para poner la transparencia pero como que falla un poquito Ahora les voy a mostrar otra configuración Vamos a darle aquí en avanzada para que se muestren estas otras opciones Vamos a dar en los tres puntitos de aquí donde dice margen para poder poner aquí los números de la configuración de nuestro margen Ahora la siguiente configuración es colocar en estas cuatro opciones el número 4 Una vez hecho esto le damos en aplicar Podemos también obviamente ubicarla a tanto arriba como abajo No les recomiendo utilizarla en los laterales pero bueno ya es de cada quien Ahora ya con esta configuración de los márgenes vamos a dar clic derecho sobre la barra de tareas Vamos a barra de herramientas Nueva barra de herramientas Van a crear una nueva carpeta Posteriormente vamos a abrir la opción de mapa de caracteres Aquí vamos a buscar un espacio en blanco como es este Damos clic cuantas veces deseemos Luego damos en seleccionar Copiar Acudimos a la carpeta que estamos creando Y aquí vamos a darle clic derecho Pegar Vean que esta carpeta se ha creado sin letras a la vista Ahora vamos a elegir esta carpeta que acabamos de crear Vean que se ponen unos puntitos en esta parte de acá Ya simplemente nosotros arrastramos dando un clic sostenido hacia la izquierda Para hacer nuestra barra de tareas más pequeñita Posteriormente clic derecho sobre la barra de tareas Y bloquear todas las barras de tareas Ahora si ustedes quieren quitar esta aplicación Simplemente vamos a acudir a los iconos ocultos de la barra de tareas Cerramos la aplicación Damos clic derecho sobre el botón de Windows Aplicaciones y características Buscamos la aplicación que sería esta Y le damos al botón de desinstalar Posteriormente reiniciamos nuestra PC O refrescamos el explorador Ok amigos y bueno hasta aquí con este video Dale manita arriba si este video te gustó Compártelo con tus amigos y familiares Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Recuerda que yo soy Annie Que tengas un hermoso día Tarde o noche Adiós 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 Gracias por ver el video.